Hola chicos y chicos, señoras y señores, estamos en Derechos Humanos, dentro de Derechos Humanos vamos a tratar hoy el episodio número 11 que es el derecho a una vejez digna. Sin más dilación, comencemos con el tema. A través de la filosofía del derecho y el aporte de reconocidos autores argentinos internacionales, este video de YouTube busca explorar y promover una profunda comprensión de este tema fundamental. Derecho a una vejez digna. La vejez digna se refiere a garantizar que las personas mayores tengan acceso a una vida plena, con respeto, autonomía, participación social, cuidados adecuados. Es un concepto que se marca dentro de Derechos Humanos, reconociendo la importancia de una vida digna en todas las etapas. A lo largo de la historia, la vejez ha sido a menudo estigmatizada y relegada en la sociedad. Sin embargo, hoy en día es esencial reconocer y valorar la contribución de los derechos de las personas mayores. Las estadísticas actuales revelan desafíos como la discriminación, la falta de acceso a servicios de salud y el riesgo de exclusión social que enfrentan las personas mayores. La filosofía del derecho ofrece diversas perspectivas sobre los derechos y su relación con la vejez digna. Autores argentinos e internacionales han reflexionado sobre este tema desde diferentes enfoques. Desde una perspectiva utilitarista, se argumenta que garantizar la vejez digna no solo es un deber moral, sino también beneficioso para la sociedad en su conjunto. Autores como John Stuart Mill y Jeremy Bentham han defendido la importancia de maximizar la felicidad y el bienestar, lo cual incluye el respeto y cuidado de las personas mayores. Por otro lado, desde la perspectiva deontológica, se sostiene que las personas mayores tienen derechos intrínsecos que deben ser protegidos. Los filósofos como Immanuel Kant han argumentado que todas las personas merecen dignidad y respeto debido a la propia naturaleza como seres humanos. Los derechos humanos y la vejez digna están respaldados por los instrumentos internacionales que han sido adoptados por muchos países, incluyendo Argentina, entre otros instrumentos se encuentran. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores en Argentina. Estas leyes y políticas establecen derechos y medidas de protección para las personas mayores, tales como el derecho a la salud, a la participación social, el acceso a la justicia y la protección contra la discriminación. Sin embargo, aún existen desafíos e implementación efectiva de los derechos, especialmente en cuanto a la sensibilización, asignación de recursos y supervisión adecuada. Algunos autores filosóficos del derecho que han escrito sobre la vejez digna. Marta Nussbaum, filósofa y profesora de Derecho en la Universidad de Chicago, Nussbaum, ha abordado temas relacionados con la vejez digna en su obra, el libro Frontiers of Justice, Disabilities, Nationality Species, Membership, 2006. Explora la justicia en relación a la discapacidad y la vejez, argumentando a favor de la sociedad inclusiva y respetuosa con las necesidades de las personas mayores. Nussbaum se enfoca en la vejez en la dignidad de los aspectos fundamentales de la justicia social. Ella argumenta que en una sociedad justa debe garantizar el respeto a la inclusión de las personas mayores, reconociendo necesidades específicas y promoviendo el bienestar. Nussbaum defiende la idea de que la vejez no debe ser vista como una carga o una disminución de la dignidad, sino como una etapa de la vida que merece ser valorada y apoyada. John Finnis, jurista y filósofo del derecho, Finnis ha escrito extensamente sobre la teoría del derecho natural en su obra Natural and Right and Natural Right, 1980. Aborda la idea de la dignidad humana en su relación con la vejez, defendiendo la importancia de reconocer y proteger los derechos de las personas mayores. Finnis aborda la vejez digna desde la perspectiva de la teoría del derecho natural. Argumenta que todas las personas, incluyendo las personas mayores, tienen una dignidad intrínseca basada en la humanidad y en su capacidad para ejercer la razón práctica. Desde una perspectiva, Finnis sostiene que la sociedad debe proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores, asegurando que sean tratadas con respeto y justicia. Rosen Huskows, filósofa moral y profesora de ética en la Universidad de Uclan, Huskows ha reflexionado sobre el envejecimiento y la dignidad en un contexto de ética aplicada. En su libro On Virtue Ethic, 1999, examina cómo las virtudes éticas pueden ayudar a las personas mayores a llevar una vida digna y plena. Huskows examina la vejez de la dignidad desde una ética de virtudes. Argumenta que la vejez puede ser una oportunidad para desarrollar y ejercitar virtudes como la sabiduría, la paciencia y la compasión. Desde una perspectiva, una vejez digna implica cultivar y vivir de acuerdo a las virtudes morales. Y también implica que la sociedad valore y aprecie las contribuciones y experiencias de las personas mayores. Honora O'Neill, filósofa y experta en ética y filosofía política. O'Neill ha abordado la vejez digna desde una perspectiva ética. En su obra Autonomy and Truths in Bioethics, 2002, examina cómo respecto por la autonomía de las personas mayores y la confianza mutua pueden contribuir a una vejez digna. O'Neill se centra en la vejez digna desde una perspectiva ética y de confianza. Argumenta que una sociedad justa debe garantizar que las personas mayores tengan autonomía para tomar decisiones sobre sus vidas y de recibir el apoyo necesario para hacerlo. Además, destaca la importancia de construir relaciones de confianza mutua entre las personas mayores y la sociedad en general, reconociendo que la confianza es esencial para una vejez digna y respetuosa. Estos son solo algunos ejemplos de autores filosóficos del derecho que han escrito sobre la vejez digna. Hay muchos otros académicos y pensadores que han abordado este tema desde diversas perspectivas. Estas perspectivas brindan diferentes enfoques para comprender y promover la vejez digna desde una filosofía del derecho y la ética. Cada autor aporta su visión única sobre cómo la sociedad puede abordar los desafíos y las necesidades de las personas mayores, buscando asegurar que puedan vivir de manera digna y en condiciones de dignidad. Invito a cada espectador a reflexionar sobre su propio rol en la promoción de la vejez digna, informarse sobre el derecho de las personas mayores en su país y a buscar oportunidades para colaborar con organizaciones, proyectos que trabajen en esta área. Le agradezco mucho chicos que hayan estado hasta este momento. Les pido por favor, si no están suscriptos al canal, por favor suscríbanse al canal, denle like, miren videos completos, miren por favor las propagandas. Eso ayuda mucho a los creadores. Recuerden que nosotros solventamos nuestro canal a través de las propagandas de los comerciales, por favor, le pido eso. Dejen un comentario abajo, tienen la caja de comentarios, ahí pueden agarrar y debatir entre ustedes. Le agradezco muchísimo que hayan estado, los espero el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal que se llama En Argentina Vivo. Le agradezco muchísimo, le mando un abrazo grande. Bye, 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 bye.